En este videotutorial describiremos los pasos a seguir en la tramitación de una solicitud para optar a las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores para fomentar la participación ciudadana. Comenzaremos entrando en la página web de la Diputación Foral de Ipuzcoa www.ipuzcoa.eu Entramos en la sede electrónica, pinchamos en trámites y se despliega toda una serie de trámites que se pueden realizar con la Diputación. Seleccionamos Ayudas, Becas y Subvenciones y observamos las subvenciones y ayudas que están activas en este momento en todos los departamentos de la Diputación. En este caso, accederemos a la Subvención de Participación Ciudadana y ahí encontraríamos las líneas de subvención que están activas en este servicio. Aunque en este vídeo no se visualicen por ser un entorno de pruebas, actualmente contamos con dos líneas de subvención, la de Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de Ipuzcoa y la de Asociaciones. En este caso práctico, entraremos a la subvención a los Ayuntamientos y Entidades Locales. Si nos desplazamos hacia abajo en la página, podremos ver toda la información básica sobre la subvención seleccionada, descripción y procesos subvencionables, entidades beneficiarias, procedimiento de concesión, criterios de valoración, etc. Para tener la información completa sobre la convocatoria, se debe consultar siempre la convocatoria y las bases reguladoras correspondientes en el boletín oficial de Ipuzcoa. Una vez conozcamos toda la información relativa a la subvención, podemos darle al botón que está arriba a la derecha, que dice Haga su solicitud por Internet a través de esta web. Tal y como indica en la parte superior, para el envío de esta solicitud es necesario firmarla con un certificado de firma electrónica o BACU. Además, la persona solicitante deberá ser la representante legal del Ayuntamiento o entidad local solicitante de la subvención. En caso contrario, no podrá finalizar el trámite. Nos aparece un recuadro en el que rellenamos la información sobre solicitante, concretamente el NIF y el nombre del Ayuntamiento o entidad, e indicaremos a qué correo electrónico queremos que lleguen las comunicaciones oficiales emitidas durante el proceso y el idioma en el que deseamos recibirlas. Rellenada esta información, clicamos en Comenzar y crear borrador. Veremos que ya tenemos un borrador creado. El número de expediente de nuestra solicitud será el que comienza con 2024-000 y también se nos asignará un código de acceso que tendremos que utilizar cada vez que queramos acceder a este expediente. Además, nos habrá llegado un correo electrónico al correo que hayamos indicado anteriormente con estos datos de acceso al expediente. Este es el aspecto de la comunicación. Podemos entrar una y otra vez al borrador y hacer el seguimiento del proceso desde la página de Trámites de la Diputación. Le damos al botón Continuar. Llega el momento de rellenar los datos correspondientes al solicitante. Los campos marcados con asterisco tienen que rellenarse obligatoriamente. El resto son opcionales. Una vez rellenado este apartado, haremos lo mismo con los datos de contacto. Esta información se debe referir a la persona de contacto para las cuestiones técnicas relacionadas con el proyecto. A continuación, se aceptan la declaración de condición de persona beneficiaria y aceptamos recibir comunicación sobre esta solicitud. En el siguiente apartado, elegiremos el tipo de proyecto que presentamos a la convocatoria. En este en concreto, hay cuatro epígrafes. En las bases de la convocatoria, encontraremos las características de cada uno de los epígrafes y los criterios de valoración de los mismos. La elección de cualquiera de ellos no modifica el trámite. Solamente, cambia el formulario de solicitud en función de cuál elijamos. Para este ejemplo, elegiremos el epígrafe de. A continuación, escribiremos el título de nuestro proyecto y describiremos brevemente de qué se trata. También, tendremos que especificar si tenemos alguna otra ayuda de alguna institución u otro organismo. Si la respuesta es sí, tendríamos que rellenar los campos relacionados. Supondremos que no tenemos ninguna ayuda. Lo guardamos. Es imprescindible darle a guardar para que podamos recuperarlo como borrador y no tener que volver a rellenar todo otra vez. Veremos la nota que dice que los datos se han guardado correctamente y pasaremos al apartado donde adjuntaremos la documentación sobre el proyecto, dándole a siguiente. Entraremos en la línea con el icono naranja y le damos a añadir. A continuación, nos descargamos el formulario que corresponderá a la tipología de proyecto que hayamos elegido, en nuestro caso, la D. En este paso podríamos salir de la aplicación. Una vez rellenado, volveríamos a entrar a nuestro borrador desde sede electrónica, trámites, ayudas, becas y subvenciones, con el código al que nos hemos referido al inicio de este vídeo, ese que nos llegará al correo que hayamos indicado. Pinchamos en complete borrador. Introduciríamos el NIP de la institución y el código de acceso proporcionado en el mensaje. Una vez dentro de la aplicación, entraríamos en nuestro expediente y clicaríamos en completar borrador y seguimos hasta el apartado donde se adjunta la documentación. Le damos a añadir y buscamos el lugar exacto donde adjuntar nuestra solicitud. Mediante examinar, localizaríamos el formulario rellenado en nuestro ordenador y le daríamos a adjuntar. Si no hacemos esto último, no habremos subido la documentación a la aplicación. Si queremos adjuntar algún otro documento que nos parezca interesante para completar la solicitud, podemos hacerlo aquí. Si no tenemos nada más que adjuntar, pinchamos siguiente. Una vez comprobemos que todo está debidamente rellenado y adjuntado, le daríamos al botón de firmar. Aquí nos aparecerá una reseña especificando que la persona firmante debe ser cualquiera de los censados según la orden foral indicada, es decir, la solicitud solamente la puede tramitar la persona con representatividad legal en el ayuntamiento o entidad local. Existen tres modalidades de firma electrónica para las tramitaciones con la Diputación. Escogemos una y firmamos. Hecho esto, la solicitud habrá sido enviada. Podremos comprobar que es así en la propia aplicación y además habremos recibido una notificación al respecto a nuestro correo electrónico. A partir de este momento ya no se pueden hacer modificaciones. Para cualquier rectificación se da necesario tramitar una modificación usando el código correspondiente a nuestro expediente. Para solucionar cualquier problema se puede llamar a nuestro servicio o escribir un correo electrónico a las direcciones que aparecen en pantalla. Gracias por vuestra participación.